Cuatro personas fueron capturadas por la Policía Nacional Civil, acusadas por el delito de tráfico de droga, tras supuestamente recibir éxtasis desde Ámsterdam, Países Bajos. Los días 20, 21 y 29 de enero del corriente año, fueron interceptados en Correos de El Salvador una serie de sobres provenientes de Holanda, sin remitente responsable, pero sí todos los sobres en diferentes cantidades a nombre de cuatro destinatarios. Estos destinatarios son Héctor Ernesto Matavilés, Guillermo Alexander Jiménez, Carlos Antonio Melara Ventura y Alejandro Nuylaferri. Al verificarse lo que contenían, se notó que contenían tabletas de color morado. Por su parte, la Fiscalía de El Salvador allanó la residencia de uno de los detenidos, donde encontró un bolso con marihuana, tabletas de color morado y un polvo blanco que se presumía como droga. El operativo se realizó en las colonias Escalón, La Rávida y Miramonte del municipio de San Salvador. Además, Ciudad Merliot, del municipio de Santa Tecla, en el Departamento de la Libertad.